Estamos con Eric Hernani, que se incorporó en la jornada de hoy a los Internacionales de Eras y lo hizo ganando la prueba. ¿Cómo viste la prueba de dificultades? Bien, estaba bastante bien. A mí me ha parecido bien la prueba. ¿Había que ir muy rápido para ganar? Pues sí, había que recortar un poco y avanzar bien. ¿Algún recorte para terminar con el mejor tiempo? Yo he hecho uno del 10 al 11 por delante del 6, creo que era. ¿Y para mañana qué prueba vas a correr? Pues en principio metro 15. ¿Y el objetivo es repetir la victoria? No sé, depende de lo que me dio a mi entrenador. El año pasado en el Campeonato de España Alevín fuiste media de bronce. Este año estás debutando en la categoría de infantiles. ¿Cuál es un poco el objetivo para el Campeonato de España? Pues ganarlo. ¿Cómo va a ser la preparación para el Campeonato de España? ¿Qué concursos vas a hacer después del de Eras? Haremos también el Chas, el otro Eras, Laredo y en principio esos. Igual alguno más o alguno menos, pero no sé. En principio esos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!